Y bueno, aquí lo grabaríamos todo. La verdad, me encanta la idea del disco. Pero es que este mes estoy muy ocupada. Pero nos podemos adaptar a ti. Litsy, ¿no tendrás por lo menos un día que nos puedas dedicar? Déjame ver qué puedo hacer para resolverlo. Perdón, perdón por la confianza, pero... es que tu participación en este disco no es solamente importante para mí, para la disquera. Sino que mi mamá está al frente de este proyecto y yo haría lo que sea para ayudarla. Sí, perfecto. Ok, adiós. Perdón, adiós. Disculpa la demora, pero es que estaba atendiendo una llamada de mi jefe. ¿Sabes que tienes una hija muy persuasiva? Sí, eso me han dicho. ¿En serio? Ay, qué desgracia. Muchas gracias. Ah, bueno, entonces solo me queda darte la bienvenida. Oficialmente eres la primera estrella de nuestro disco. Muchas gracias. A ti. Número, por favor. Amén. Amén. sin querer llegue a un final. Quién en el cuerpo y alma sin que por que lo nuestro llegue a terminar. Porque no habrá nadie que lo pueda separar. Lipsy, nos encantó trabajar contigo. Lipsy, nos encantó trabajar contigo. Pero, bueno, ahora... No te preocupes, ya conozco la salida. Pero quedamos pendientes con lo de las copas. Pero quedamos pendientes con lo de las copas. Muchas gracias. Chao. Tú eres Alex, ¿verdad? Tú eres Alex, ¿verdad? Sí, ¿cómo sabes? Vi tu video en internet. La forma en la que te le declaraste a Sofía fue muy romántica. La forma en la que te le declaraste a Sofía fue muy romántica. Además cantas muy lindo. Además cantas muy lindo. Gracias. Sofía me habló mucho de ti. Sofía me habló mucho de ti. Ustedes dos tienen mucha suerte. Ustedes dos tienen mucha suerte. Gracias. Chao. 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 Bueno, en esta temporada de Secreteando fue interesante participar. Aunque mi parte es como muy pequeñita, creo que influye mucho en los personajes de Sofía y Alex para que se reconcilien o para que tomen en cuenta que lo que ellos tienen sí es muy especial y que deberían estar juntos. Entonces, al yo como que notar esa chispa de amor entre ellos dos, se lo comento a Alex y eso hace que esté juntos otra vez. Y además, bueno, cantando. Que como saben, pues soy cantante y me fascina cantar y con este tema de amor sin final. Pues haciendo participación en el disco que ellos están grabando en esta temporada.